Telemáticamente ya estamos listos, habilitados para saludarle como todos los viernes. Nos encontramos en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para dar cuenta cómo está el proceso investigativo, cómo está la docencia, cómo están las noticias que le sirvan al país y obviamente a nuestros futuros estudiantes que se van a acercar a nuestra casa de estudios superiores. Hoy día vamos a conversar acerca de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, las comunicaciones en los últimos años que se ha visto fuertemente dirigido por el tema de la internet. Vamos a hablar de eso, vamos a estar con el Departamento Cultural también de Extensión Cultural de nuestra PUCB. Pero antes UCB Televisión 5.3 en Santiago, 4.3 aquí en nuestra quinta región, UCB Televisión abierto, digital, gratuito, de calidad, 40% de programación nacional y también programas internacionales muy, muy buenos para que ustedes los revise ahí en nuestra programación. Están fijas las frecuencias, 103.5, Somos Tu Región, UCB Radio y en La Señal Online también para entretener, para acompañar, para informar, arroba UCB Radio en nuestro Twitter. Estamos informando a cada instante porque también el punto de prensa nos involucra para la quinta región y al mundo con la actualidad. Vamos entonces, presentemos inmediatamente a Verónica Muñoz que ya la tengo en línea, no, todavía no. Ahí la vamos a, eso ya la estamos viendo ahí en interno para presentarla y dar cuenta cómo está el tema cultural para esta semana. Hola Verónica, bienvenida. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues, interesado en el arte del cine. Estamos hablando de Truffaut, Fellini, Jesse, Wells. Estos son clásicos de la escena europea, estadounidense. Cuéntame, ¿para dónde va este ciclo? Mira, lo que vamos a hacer este año, extendiendo un proyecto que iniciamos el año pasado, es generar un ciclo de charlas, un lujo en realidad poder tener de forma liberada para todo nuestro público una clase magistral del profesor Alfonso Yomi del Instituto de Arte de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde él se enfoca en una obra de determinado director y nos ofrece pistas, nos dice pongan el ojo en este elemento, fíjense en cómo cambia este plano, observen el movimiento de cámara que hay en este momento y cómo técnicamente eso tiene que haber sido un desafío. Entonces, este ciclo que se denomina Cómo ver, que va a comenzar en abril y se va a extender en diez o doce sesiones, ahí estamos tratando de agregar un par de directores más, busca justamente que nosotros podamos ampliar nuestro repertorio de elementos que observamos cuando vemos cine. Y qué mejor que hacerlo a través de maestros, como mencionabas tú, Jean Renoir, Robert Rossellini, Howard Hawks, Max Offur, François Truffaut, Elia Casan, que es Diego, y John Ford también, que es un maestro que si bien veía el género, digamos, como western, había elementos mucho más complejos, digamos, en términos de elaboración cinematográfica y discurso detrás. Entonces, vamos a estarnos entreteniendo, de alguna manera, a partir de abril y por un par de veces o tres meses con estas sesiones de cine. Oye, y además que es muy entretenido, Verónica, porque uno comienza a ver el cine, las películas de otra manera, ¿no es cierto? Como que le cambia el switch, como que tú empiezas a buscarle el otro lado, el desconocido, el que te motiva, el que te insta, ¿no es cierto? Es muy entretenido. Exactamente, porque ahí lo que hace, en el sentido, el mediador o el facilitador, es que te presta un poco su mirada para que nosotros podamos mirar elementos que quizás en un primer momento no nos dimos cuenta. Y es por eso que yo siempre digo que hay películas que tú ves una vez y, perfecto, pero hay otras películas que las ves dos, tres, cuatro veces y cada vez empiezas a descubrir más elementos. Y, por ejemplo, si haces el ejercicio de fijarte en el guión, por un lado, algunas frases significativas, en otras, el desafío técnico que hubo detrás de las cámaras, el uso de plano, la música, o sea, hay tantas fases que tiene, o facetas o capas que hay en una producción cinematográfica que cada una de ellas puede servirte de filtro para cada vez que tú ves una película. Elegir, esta vez me voy a fijar, por ejemplo, en el arte, en todos los elementos de la escenografía, los colores que escogieron, por qué esta protagonista se viste con estos colores. Entonces, todos esos elementos los combina el profesor Yomi en una sesión muy intensa, muy interesante, y trata de decirnos, fíjense en esto y en esto otro. ¡Qué buena! Fíjate que los elementos del cinearte, ¿por qué cinearte? ¿Cuáles son los, vuelvo a decirte, los elementos que te permiten descubrir, ¿no es cierto?, esta manera de enfocar el cine. Después está el cine europeo, el cine comercial. Fíjate que yo recuerdo, tengo siempre una bívida de imagen, pero mismo siempre me enseñaron esta, aparte de las películas clásicas que nos hacen estudiar, ¿no es cierto? Vi El Arca Rusa, no sé si te recuerdas, que es una película de una hora y tanto, que es un plano-secuencia, es increíble esa película, cómo se hizo, yo todavía me quedo pegado viendo cómo fue la construcción de eso. Claro, bueno, le comentamos a quienes nos están oyendo y viendo que un plano-secuencia es un plano en el que se aprieta rec, y la cámara inicia su movimiento y no hay cortes. Exacto. Entonces, ese desafío técnico es prácticamente coreografiarlo todo con mucha precisión para no tener que estar haciendo corte y repetir. Imagínate, dura 90 minutos la película, van en el minuto 88 y algo falla. Y todo coordinado, porque hay una secuencia de bailes, por ejemplo, justo tiene que bailar, justo tiene que pasar esa persona y esa persona queda enfocada, ¿no es cierto?, con el siguiente plano-secuencia, ¿no es cierto?, y sigue el desarrollo y se va para otra escenografía, para otro ambiente, digamos. No, es una cuestión increíble. Esas son las cosas que uno de repente no se percata, digamos, pero cuando recibe esta instrucción que tú nos señalas en estos ciclos de cine, oye, uno comienza a entender, ¡oh!, hay un peso, ¿no es cierto?, de un trabajo notable para el cine. Sí, Jorge, y si tú te fijas, también hay algunos mitos en torno a este manejo cinematográfico. Por ejemplo, de Alfred Hipcotch, se dice que en la película La Soga, él utilizó plano-secuencia de forma que todo fue prácticamente realizado en vivo como una obra de teatro y la cámara nunca cortó. Sin embargo, la tecnología en ese tiempo no permitía un plano-secuencia puesto que la duración del rollo era inferior. El rollo no duraba lo que duraba la película, como para grabar de un tirón. Entonces, ¿qué hacía él? Movía la cámara, hacía plano-secuencia así más extenso, pero movía la cámara y, por ejemplo, pasaba por la espalda de uno de los actores, quedaba en negro, hacía en el cambio de rollo... Y se fundía. Y luego retomaban. Exacto. Entonces, a veces son dos o tres planos-secuencia, lo que no deja de ser magistral, pero también la solución para generar esta sensación de que la cámara está en permanente movimiento y nunca hubo un corte. Al menos que en un momento pasa un plano ya de un rostro con un corte más dramático. Más dramático. Bueno, eso nos motiva, digamos, a acercarnos a la pantalla y a ver ahí con detención ese instante. Sí, la verdad es que es fascinante. Para aclarar si hay un plano-secuencia o no. Sí, sí, es fascinante. Investigar y tantos mitos que se generan en torno a eso nos lleva, ahora la información está mucho más disponible, a aprender un poco más cómo se hace cine o cómo se hacen los cines, porque no hay una única forma de hacer cine. Bueno, y ahora está todo movido por el tema de la digitalización, que convoca también otro tipo de puestas en escena, no solamente con las cámaras, con las imágenes, con los drones, con cámaras miniaturas, sino también con el tema de los efectos especiales, por ejemplo, tecnológicos. Increíble, entonces, genial. El uso de celulares, ahora hay películas que son planificadas a la perfección con guiones magistrales, pero filmadas, filmadas, no hay film, pero grabadas con celulares, con equipos de muy alta tecnología. Y claro, eso supone también cambios en las formas en que vemos cine, porque son películas que se piensan para ser vistas en celulares. Entonces, los movimientos de cámara, los planos, los colores, todos van cambiando en función del soporte en el que tú las vas a ver. Bueno, si todo ha cambiado, pues ver, si eso es un hecho, ¿te acuerdas? Cuando le gritábamos el cojo, ¿no es cierto?, que se le enredó, ¿no es cierto? Ahora los cines, el formato celuloide, ya no existe, van quedando muy poco, ¿no es cierto? Eso del rollo de 35 milímetros, de 16 milímetros, el cine era 35, que era mucho más grande. Eso ya quedó obsoleto, así iba cambiando todo. Claro, pero fíjate que hay experiencias maravillosas como la del Festival de Cine Recombrado, que se realiza todos los años en el Teatro Municipal de Valparaíso. Este año se tuvo que realizar a través de otras experiencias que fueron como autocine, de proyecciones en muros de algunos sectores de Valparaíso, y ahí está esto de que tú te instalas en la butaca, ves el haz de luz que se proyecta y sientas el... de la máquina que está proyectando, entonces es otra la sensación, la textura del film. Y claro, está el valor de rescatar también, jugar un poco, vivenciar las experiencias que tuvieron nuestros antepasados, quizás no tan lejanos. Mi madre iba al cine, al Teatro Pompeya, en Villa Alemana, me fuiste a ella. Sí, claro, y carrera en que el puente. Mira, imagínate, entonces vivir esas experiencias que también no le quitan esto de romántico y de valorar también lo que se hizo, me faltaba conocer experiencias distintas. Oye, mi papá me cuenta, ¿no es cierto?, que traía, por ejemplo, porque le gustaba mucho el cine, entonces iba y venía un estreno, y traía los tambores, ¿no es cierto?, esas gigantescas, esos rollos, ¿no es cierto?, 35 milímetros, y como era estreno, eran poco las copias. Entonces se tenía que, se sacaba un rollo y partía un compadre corriendo, digamos, para el otro cine, para entregarle, y partían con media hora, 45 minutos de retraso, digamos, respecto al primero, porque tenía que poner el rollo que venía allá. O sea, imagínate, ¿qué tiempo? Incluida footing, deporte, entre medio. Es muy buen estado físico. Oye, bueno, cambiamos, nos está pillando la hora, Vero, hablemos de lo que viene el lunes, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿no?, desde una perspectiva campesina. Sí, les habíamos comentado hace un tiempo atrás que este lunes 8 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, esperamos que sea un horario en el que ya bajan un poco las revoluciones, quizás algunos nos sentamos a tomar tecito, un cafecito, y los que no, háganse el tiempo o lo pueden ver después. Pero vamos a estar transmitiendo a través del Facebook, del Fondo Margot Loyola, PUCB, y del canal YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el concierto que se llama Mujer desde la Raíz. Es un concierto que prepararon Ana Flores y María Eugenia Cisternas. Ellas son cantantes, intérpretes, son mujeres multi-instrumentistas, como les digo yo, tocan, pero de todo, el arpa, percusiones, flauta, por supuesto que la guitarra. Además son compositoras, componen música basada en toda la riqueza de los sonidos de la música tradicional. Bueno, pues bien, ellas van a estar interpretando un concierto aproximadamente media hora en la que recogen uno, el repertorio de las principales cantoras con canciones que van desde vals, tonada, y de esa manera ellas homenajean el rol que tiene la mujer no solo en el rescate de la música tradicional, sino que en el campo la mujer, normalmente la cantora va, por ejemplo, a cantarte a tu boda, y si no hay cantora es que tu boda estuvo pésima, y también acompaña en los bautizos, en los cementerios, acompañan también cuando van a, por supuesto, acompañar a la persona que ha fallecido, y además son sanadoras, las quitadoras del pacho, entonces muchas veces la mujer cantora tiene roles que son de mucha espiritualidad también en la vida del campo. Todo esto queda reflejado como una forma de reconocer también esta tradición, de aprender más de nuestras raíces, de costumbres que partieron mucho tiempo atrás y que aún perviven, entonces creo que es una muy bonita ocasión de escuchar a dos magníficas mujeres interpretar obras interpretadas históricamente por mujeres, entre ellas muchas rescatadas por Margot Loyola Palacio, la maestra, por supuesto. Bien pues, Vero, buena invitación, la mujer es campesina entonces en esta presentación, perdón, ¿esto me dijiste en...? En el Facebook del Fondo Margot Loyola y en el YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lunes 8, 7 de la tarde. Que estén muy bien, Vero, cuídate mucho, nos encontramos el próximo viernes. Un gran abrazo, porque cuídate, chao. Un gusto como siempre, Vero Muñoz, jefa del Departamento de Extensión Cultural de nuestra PUCB. A ver, vamos ahora al tema de fondo. Las comunicaciones en los últimos 25 años han cambiado nuestras vidas y como todos sabemos, Internet es el motor de las comunicaciones en constante evolución. La cobertura, que son los canales de propagación, la velocidad y la calidad están condicionando la posibilidad de acción de Internet. Las conexiones inalámbricas son imprescindibles. Hay un proyecto que vamos a conocer con Mauricio Rodríguez, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la PUCB, que está investigando el uso de las nuevas bandas de frecuencia para descongestionar las redes. Antes le voy a presentar, eso sí, a Reinaldo Valenzuela, que es director del Departamento de Investigación de la Teoría de las Comunicaciones de los Laboratorios Bell, que es la empresa Nokia, ¿no es cierto?, que está en nuestro país también. Científico que está trabajando directamente con Mauricio, a quien ya presento después. Primero, un video introductorio, digamos, con la presencia de Reinaldo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Reinaldo Valenzuela. Soy director del Departamento de Investigación en Teoría de las Comunicaciones de los Laboratorios Bell, de la empresa Nokia, que es una vendedora de equipos de telecomunicaciones a nivel mundial. Estoy aquí colaborando con el profesor Mauricio Rodríguez e investigamos la implementación de antenas inteligentes en los sistemas celulares de próxima generación, como es la quinta generación 5G, y también futuras, porque, como ustedes saben, la quinta ya está en explotación comercial y nosotros miramos a un horizonte de 10 años. ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Hay un cambio muy interesante de grandes oportunidades pero también de alta incertidumbre, que esto de las comunicaciones de quinta generación, en principio, establecen un marco de referencia o una plataforma en la cual se podrían dar servicios muy novedosos, mucho más allá de simple explotación de teléfonos inteligentes, smartphones, y así se habla entonces, por ejemplo, de la Internet de las Cosas o Internet de las Cosas Industriales, IoT, IoT, también se habla de agricultura inteligente para la optimización de recursos no renovables, medicina inteligente, etc. Exactamente cómo y cuándo esas nuevas aplicaciones puedan ver la luz del día, es ahí donde trabajamos para mejorar las prestaciones y aumentar la eficiencia del sistema y también posiblemente abaratar los costos. Nuestro punto de partida es una mejor comprensión de cómo se propagan las microondas en ambientes como los que mencioné. Inicialmente, por supuesto, son los ambientes donde se usan los teléfonos inteligentes, pero estamos expandiendo a incluir entornos industriales y en el futuro, agrícolas, médicos, etc. Bueno, ha sido realmente una pasión de una carrera larga ya, donde las comunicaciones en los últimos 25 años han transformado nuestras vidas. Prácticamente nadie se puede imaginar cómo sería el mundo sin andar permanentemente mirando las aplicaciones en el celular. Y es algo que hace tan poco como 10 años ni siquiera nos imaginábamos. Algo que empezó como relativamente obvio, el teléfono inalámbrico, hoy en día es algo muchísimo más que un teléfono. Igual pensamos que en vez de ser un aparato inteligente para las personas, es una plataforma para servicios de comunicaciones de muy amplia gama para diferentes entornos. Y entonces el futuro está por escribirse. Central, central, porque cada vez tenemos un mundo más interconectado, un mundo que es capaz de hacer uso efectivo de mucha cantidad de información. El tema de la Big Data que está tan de moda en todo el mundo y simplemente por el hecho de que tenemos grandes números de computadoras interconectadas en la nube y que permite procesar una cantidad inmensa de datos. Y también tenemos la cantidad inmensa de datos a través de la digitalización de muchos aspectos de la vida profesional, de recreo médica o personal. Todos esos datos están en la nube con un uso inteligente y por supuesto con cuidado a la protección de la privacidad y de los derechos de las personas. Se pueden tener soluciones impensadas hasta hace poco. En este minuto estamos comparando las prestaciones en la onda de 28 gigaciclos con la onda de 60 gigaciclos. Hemos diseñado y fabricado equipos de instrumentación hechos aquí, diseñados aquí en la Universidad, Portificio Universidad Católica de Valparaíso, pero participamos activamente con mi equipo en New Jersey, Bell Labs, y en conjunto hacemos medidas en lugares de interés, tanto allá como acá. Y así podemos empezar a comparar las prestaciones, ya sea en frecuencia como también las diferentes normas. Está la norma Wi-Fi que tiene opción en 60 giga, 5G también tiene opción 60 giga, 28 giga, entonces estas opciones se complementan o compiten. Pero cuál será la más ventajosa dependiendo del tipo de aplicación, pasa por primero entender lo fundamental que es cómo se propaga la señal en estos entornos. Estamos recién al comienzo. Como te decía, existe en la confluencia de una capacidad de cómputos muy grande, la red, la colaboración a nivel global, y no sentirse limitado por la distancia geográfica. Hoy día podemos tener colaboración a nivel mundial, de hecho hemos tenido varias sesiones por teleconferencia, y ser perseverante y ambicioso, porque realmente el futuro se ve muy interesante, con muchas posibilidades, y todos podemos participar. Hola Mauricio, bienvenido. Hola Jorge, un gusto estar aquí nuevamente contigo. Igualmente, oye Mauricio, acabamos de ver ahí a Reinaldo Valenzuela, que es chileno a propósito, mucho tiempo viviendo fuera, ¿no? Claro, es chileno, ya unos 30 o 40 años fuera del país. Oye, y es parte de este proceso de investigación, con esta adjudicación que es una noticia de hace muy poco, cuéntanos, nos interesa Mauricio. Bueno, el proyecto es un proyecto Fundesit, regular, adjudicado hace un par de semanas, debe comenzar recién ahora en abril de 2021, son los fondos basales que tienen los investigadores en el país para poder hacer investigación. Este proyecto dura cuatro años, y como tú comentabas, Reinaldo es parte de los co-investigadores del proyecto, Reinaldo viene todos los años a Chile a hacer una pasantía con nosotros a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso para poder hacer investigación en conjunto. Ahora, ¿quiénes optan, digamos, a estos fondos? Tú te adjudicaste, digamos, hay un grupo aquí de científicos expertos en distintas áreas, ¿no es cierto?, pero aquí en el caso tuyo puntual de la ingeniería eléctrica, ¿cómo llegan a postular y cómo se define esta adjudicación? Claro, parte de los requisitos es que uno tiene que ser un investigador, o sea, tener un doctorado en cualquier especialización, porque hay muchas áreas de investigación en el país, pero uno tiene que tener el doctorado y tener el patrocinio de alguna institución que está realizando investigación, en mi caso es la universidad, y ahí uno puede presentar un proyecto con cierta cantidad de experimentos que desea desarrollar, el objetivo que tiene este experimento y el impacto que va a tener tanto en forma nacional como internacional el proyecto de investigación. Ok. Oye, Mauricio, estamos con Mauricio Rodríguez, que es profesor de nuestra Universidad Católica de Valparaíso y que se acaba de adjudicar este proyecto y ya va a mostrar al proyecto. ¿Qué ha significado para ti este punto, digamos, de tu carrera? Para mí es una gran alegría porque yo estoy recién comenzando con mi carrera de investigador, hace solamente cuatro años que terminé mi doctorado, y esta es la posibilidad de seguir haciendo investigación no solamente con gente de acá, de nuestro país, sino también, como estamos conversando con colaboradores como Reinaldo u otros también que tenemos en Europa, en otras partes del mundo. Oye, vamos al proyecto. ¿Cómo es esto de descongestionar las bandas de frecuencia? A ver si lo podemos hacer en simple, ¿eh? Sí. Bueno, yo no sé si en verdad... Primero, el concepto más básico es saber lo de las frecuencias. Yo sé que de repente no toda la población o la gente que sabe más o menos qué es la frecuencia, pero básicamente uno lo quiere incorporado más, puede ser tanto a las notas musicales, ¿cierto? Que tiene la cantidad de notas, cada una tiene una frecuencia. O a la parte de la luz, ¿cierto? Que uno siempre lo ha visto que la luz se puede descomponer de una cierta cantidad de colores y cada una tiene una frecuencia en particular. Un rango. Acá cuando uno habla de la parte de telecomunicación estamos hablando de la onda electromagnética más relacionada a la parte de la luz, pero en frecuencias mucho más bajas. Ahora bien, en la parte de telecomunicaciones, para poder contextualizar, las bandas generalmente que se ocupan, las frecuencias que se ocupan están en las bandas, se llaman, en un rango de frecuencias, en 0,7 hasta 2 GHz. Esa es la frecuencia que se ocupa en el mundo de las telecomunicaciones celulares. El Wi-Fi que uno tiene en la casa funciona en 2,4 GHz y hay una banda en 5 GHz. Y generalmente cuando uno le asignan, uno hace una llamada telefónica, uno le asigna una frecuencia determinada. Uno se puede imaginar que si uno hace la analogía con la luz, le asignan un color en específico. Entonces cuando uno llama, tiene una cierta cantidad de colores, no más asignadas, y se empiezan a acabar. Entonces lo que uno tiene que hacer es cambiarse a lugares donde los colores no están siendo utilizados. Esa sería como una analogía con las frecuencias. Por lo tanto, las frecuencias más bajas, que son las de 0,7 a 2 GHz, que ya están utilizadas, ya están siendo saturadas, se llaman, porque ya están siendo ocupadas por mucha población. Muchas veces, dependiendo de la hora del día, hay horas que a uno le funciona muy bien el Internet y otras horas del día, en verdad la cosa no es imposible poder comunicarse. Y puede ser porque hay mucha gente conectada. Digamos que hasta el momento nuestra comunicación ha estado impecable, no hemos tenido ningún problema. Espero que no tengas problemas. Pero en el fondo es eso, y lo que se busca es realmente, uno, ser más eficiente con estas frecuencias que ya se utilizan, o explorar unas nuevas frecuencias, que realmente uno va buscando frecuencias más altas, porque ahí no están siendo ocupadas actualmente. Ya, pero solamente es porque hay congestión, o por la calidad, el nivel, digamos, de la señal. Hay un conjunto de cosas, pero sí, lo que se busca es ser más eficiente con el espectro. O sea, que el espectro que se utiliza no pueda dar mejores transferencias de datos, o te lleve mejor señal también. Eso uno puede hacerlo con nuevas tecnologías. Y este proyecto en sí, a ver si lo podemos clarificar, Mauricio, ¿en qué consiste? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuánto tiempo es el proceso de investigación? ¿Quiénes te acompañan? Hablemos. Como te comentaba, lo que uno generalmente ocupa son las frecuencias, para mí por lo menos son bajas, estamos hablando de 0,7 a 2 GHz en celulares, y hasta 5 GHz, si uno quiere hablar de Wi-Fi actualmente, hay frecuencias hasta 6 GHz que uno puede utilizar actualmente, que puede ir y comprar un equipo que esté funcionando en esa frecuencia. El proyecto anterior que acaba de terminar, la mayoría de la investigación la hicimos en 28 GHz, o sea, es una gran diferencia, unas 10 veces más de frecuencia con lo que se utiliza actualmente en celulares. De hecho, la banda, una de las bandas que se visitó recientemente en el país, era la de 26, que llegaste de 26 hasta 28 GHz, para poder ser implementado. Y en este nuevo proyecto, aparte de hacer algún experimento en la banda de 28 GHz, vamos a hacer experimento en 60 GHz, y la idea es llegar, gracias a unos equipos que se ganaron en 2019, en el Jornal Judical 2019, poder hacer investigación ya en la banda de, hasta de 170 GHz. Esas son las posibilidades que tenemos para poder hacer investigación. Entonces, fíjate, la más utilizada de la banda es 0,7 GHz. Hoy, lo nuevo es 3,5 GHz, y te estoy hablando que nosotros estamos apuntando a hacer investigación en la banda de 170 GHz. O sea, tal vez estamos pensando no en 5 GHz, ni 6 GHz, tal vez 7 u 8, ¿quién sabe? Ahora, ¿es un proceso muy paulatino? ¿Cómo se va entrando? ¿Cómo se va llegando con esa tecnología, Mauricio? Claro, y generalmente los cambios tecnológicos van cada 10 años, y ya corresponde a una cosa del mercado, que es un poco aparte de lo que está pasando en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo, la nueva tecnología 5G, una de las bandas principales, 3,5 GHz, son bandas que están investigadas hace 20 años. Ahora, no sé ahí cómo será la relación costo-implementación de la tecnología, que ya es otro paso más, que es más de incumbencia de la empresa. Pero nosotros estamos viendo si en verdad es factible poder incrementar nuevas frecuencias más altas, pensando en un futuro en el cual tal vez sí se necesite esa frecuencia más alta, para darle mejor experiencia de usuario, en el fondo, mayor velocidad para usted al servicio de comunicación inalámbrico. Bueno, esto está avanzando vertiginosamente, lo hemos dicho retiradamente, Mauricio. ¿Esto podría llegar también al campo de la ciencia, de la medicina, de la minería, por ejemplo, de la automatización, a tener términos concretos realmente positivos? Por supuesto. Uno tiene que repuntarse a unos 20, 30 años atrás, de lo que había en tecnología, en telecomunicación inalámbrica, a la de 2G, 3G, uno estaba en los años 90, estaba hablando con el celular, y solamente muy poca gente, hoy en día, si uno no tiene una buena conexión a internet, o hacer videollamadas, la puede hacer en cualquier lugar, esto se ha traspasado al ámbito laboral, de forma explosiva, o sea, hoy en día estamos haciendo entrevistas, en videollamadas, trabajos, reuniones, y se sueña que tal vez, estar también manejando maquinaria, a distancia, desde el hogar, o teniendo reuniones, con tecnología, que hoy todavía, hace un par de años, parecían solamente en las películas, tener reuniones con hologramas, tal vez sean cosas que, van a impactar, que tal vez, hoy están solamente en nuestra imaginación, pero, la tendencia es que se requieren mayores velocidades, para aplicaciones, y resolver problemas de la sociedad, mejorar la calidad de vida de la población. La ciencia ficción, hoy, ¿no es cierto?, en el hoy, fíjate que en el campo de la medicina, una incisión, de un profesional, ¿no es cierto?, de un médico, en una cirugía, abierta, digamos, en vivo y en directo, ahora, ¿qué es lo que pasa?, que hay un pequeño delay, ¿no es cierto?, que hay un retardo, un retraso, entre lo que se está haciendo, y lo que efectivamente está haciendo la máquina a distancia, ¿no es cierto?, entendiendo que esto sería una cirugía con un robot, bueno, ¿eso se estaría eliminando en algún momento?, ¿que sería instantáneo?, ¿eso se podría anular? Claro, o sea, nunca es instantáneo, o sea, siempre estamos, no se puede viajar más, hasta ahora, más allá de la velocidad de la luz, donde la electromagnética, veas que una cierta velocidad, eso sería lo más rápido, pero hay una parte de que, ¿cuánta es la información que uno requiere transmitir?, entonces, ya hay un tiempo en el cual uno se demora, cuando uno ocupa, van anchos de bandas, se llama, o sea, una mayor cantidad de frecuencia, en el espectro, es como si te asignaran varios colores, para ti solo, ¿ya?, y, entonces, tú como tienes más bandas, más colores, puedes transmitir más información, por lo tanto, a uno le da la experiencia de usuario, que es más rápido, pero tiene un límite, pero va a ser casi instantáneo, uno dice, porque, para uno, hace clic, en el computador, y puede estar viendo un efecto, a distancia, de algún fenómeno, estamos hablando de, como te decía, que se mueve un robot, o de, conducción inteligente, que uno está, manejando un vehículo, sentado en su hogar, ¿por qué no? Ya, Mauricio, para dejarlo claro, porque, mucha gente, a lo mejor, se está preguntando, bueno, ¿qué pasa? Estamos en el 2021, todavía se corta, hay lugares donde no hay señal, inalámbrica, o digamos, de celulares, eso responde a, ¿a qué? No un tema tecnológico, simplemente por falta de antena, por una capacidad económica, porque no es económico, poner en un punto determinado del país, por la cantidad de gente que está, no sé, ¿cómo se responde, digamos, a esa gente que dice, ¿cómo es posible que todavía no tengamos internet, en todo Chile, por ejemplo? Claro, bueno, lo que yo he visto, bueno, el porcentaje de población, que no tiene internet, es bajo, claramente, en la zona rural, ahí, las condiciones, de nuestro país, no nos juegan a favor, dado que hay mucha, irregular, básicamente, topográficamente, no permite, topográficamente, irregular, y no permite, que la onda electromagnética, llegue de la mejor manera, a los hogares, pero lo que se espera, aquí con las nuevas generaciones, es que también, las antiguas, de alguna forma, que dan una gran capacidad, cuando hay poca población, ¿cierto? Estas se envíen a otras zonas, geográficas del país, y pueden ir aumentando, también, la cantidad de gente, que se integre, a esta red inalámbrica, inalámbrica, pero, generalmente, el más, el más, el más, el más problema, este 5G, viene a solucionar, en la parte de congestión, ¿cierto? Las bandas están, congestionadas, van a haber, gente que se va, por forma de hacerla, decirlo de forma fácil, se va a pasar a 5G, entonces, toda la red actual, de 4G, se va a liberar, ya, la forma de que tenga, pueda darle servicio, a la mayor cantidad de gente, de la mejor manera posible. Bueno, Mauricio, ahora, en relación a este proyecto, y a esta adjudicación, ¿aquí intervienen los alumnos? ¿Participan de alguna manera? Por supuesto, es la parte basal, más importante, del proyecto de investigación, actualmente, ahí, está partiendo, justamente, con el proyecto, dos alumnos de doctorado, Virginia Silva, y Sastián Bruna, que están ahí, becadas por la universidad, para poder hacer su investigación, durante los próximos, cuatro años, está un alumno de Magister, que termina este, este año, Richard Mancilla, en el cual, también está colaborando, haciendo investigación, y también, tenemos una serie, de alumnos, de, de pregrado, creo que, creo que estaba contando, unos siete alumnos, de pregrado, ahí estamos ya, un conjunto de diez alumnos, esos son solamente, los que están trabajando, en este proyecto de investigación, actualmente, o sea, sin ella, no se podría hacer, muchas de las investigaciones, que hemos realizado, hasta el momento, y no solamente ahora, sino también, en el pasado. Mauricio, bueno, dejarte un saludo muy grande, felicitaciones, por el trabajo, por este proceso investigativo, que ya comienza, por esta adjudicación, por los estudiantes, que se han sumado también, a esto, así que, estaremos analizando, viendo cuáles son los resultados, también, de aquí a cuánto tiempo, este es un trabajo largo, ¿no? Bueno, los objetivos planteados, y el proyecto, duran cuatro años, así que, ahí vamos a ver los resultados, ya, de los, en cuatro años más, de lo que estamos haciendo hoy. Mauricio Rodríguez, muchas gracias, por haber estado con nosotros, una vez más. Muchas gracias Jorge, espero volver, a verte. Por supuesto, Mauricio, ya tendremos oportunidad, para seguir hablando, de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, de nuestra, PUCB, este es el espacio, donde todos los viernes, de manera virtual, telemática, ¿no es cierto?, estamos trabajando, con los distintos profesores, con los trabajos de investigación, como fue en el día de hoy, con la docencia, y con la cultura, que manejamos también, desde nuestra casa, de estudios superiores, gracias a, la señal 5.3, UCB Televisión, en Santiago, señal de calidad, digital, gratuita, entretenida, y nuestra, UCB Radio, frecuencia, 103.5, pero también, nos puede escuchar online, somos tu región, UCB Radio. Gracias, una vez más, por la sintonía, nos encontramos, en siete días más, para seguir viendo, nuestra casa, nuestra, P-U-C-B, que tenga un buen inicio, de fin de semana, cuídense mucho, chao. Música, 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 Música,